Son los huasicanchinos de oro, ahora y siempre la orquesta, juventud amables de Huancayo, con los hermanos Yaranga y Nojo, y así nos canta la cariñosita, Elenita Pérez. Chunta un luta y espelote, y si, 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 mamanece, Atrás, sombray, y calle, luna, Porque laña, se cae laña, se taitan este, lume, y sombray, y calle, luna. Ay, 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 yeah, ay, 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 ay. Mamayayayayayayayayay. également Ima bidaliamkay bidaliam, ay, caa, suretella, caa suretella. Y mamita ya, nunca hay vida ya Ay, cada suerte ya, cada suerte ya Esisí, esisí, mamá na con Esisí, esisí, taita na con Uy, laña, te cae, laña, te mamá Esisí, atrás, somra ya, te cae Tutapa, muyumpa, huacolá Entela, que laña, mamá, yulá Tutapa, muyumpa, huacolá Guay, guay, también hay la mamá, yulá Juliabamán, cumbias, el hijo De del cielo está derramando su bendición Apolinario Cofunda Alejandra Huamán, el hijo Oberto Singa, sin llorar Guay, laña, saluda, chica, cupí Pele a la mañana, guay, laña Guay, laña, saluda, guay, no cupí Alcalá y malala, aquí, laña De Orocio Canales y esposa Yolanda Martínez Purit Aguas y Cancha Y el padaje de Yanama Para ti, Elian Buñive Buena foquita Guay, laña, saluda, chica, cupí Yolanda Martínez